Mala, la mamá, la mamá, la mamá Brian, escucha Yo sé que a algunos les gusto y que muchos otros me odian Pero en lo que todos están de acuerdo siempre es que Yo soy la mamá la de España Mala la mamá, la mamá, ma Mala la mamá, la mamá Mala la mamá, la mamá, ma Mala la mamá, la mamá Que soy mala, que soy mala, que yo soy mala 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 Get it girl Get it girl Get it girl Get it girl Mala, la mamala, la mamala Mala, la mamala Mala, la mamala Mala, la mamala